hay un santuario, esto sí que estaba escondido santuario de Gatakis tenemos 5 símbolos de la valía, podríamos pillar un corazón o nos esperamos a farmear más a lomos del viento viento, llévame ah, que hay viento aquí vale, me gusta el rollo Resident Evil Moment nada fácil, sencillo videojuego para kids y aquí imagino que habrá que hacer hostias a ver como te voy a robar el cofre, chaval arco de golem reforzado yo pronto te hago el cambio eh, se me ha ido la pieza de zona pinche viento ostras, que me he colado por donde no es como ahora así dame mis cosas de zona ¿por qué no me dan mis cosas de zona? vale, por donde hay que ir hemos pillado el cofre que ha estado muy bien hemos bajado por ahí entonces el camino principal es por aquí a no ser que quiera coger estas flechas primero entonces el camino es este sí let it go un santuario más un santuario menos no llevamos muchos en verdad en total habremos hecho unos 20 orbe luminoso y